¡Suscríbete al canal! ¡Y marca señor golazo rematando! ¡Dite afuera buscando el Icerguiñones! ¡Le dieron la ventaja! ¡Le dieron el espacio! ¡Adormecido millonario! ¡Mire usted la repetición en cara de Kaomar! ¡A huele y de zurda! ¡No le esperaba Daulín Leudo! ¡Y ese cheque estaba bueno! ¡Ni cruzado va! ¡Alcanza a tocarla Nelson Ramos! ¡Señor Iván Mejía gana el visitante Huila! ¡Uno por cero con un señor gol! ¡Tremendo gol de el Icerguiñones! ¡Nada para discutir en cuanto a la ejecución! ¡Le pegó supremamente bien! ¡Nada para discutir en parte interna!